La China no deja de desarrollar sus tecnologías con el objetivo de consolidar su posición como una de las mayores potencias mundiales, y el transporte no se queda atrás. De hecho, aunque ya es el país que alberga la red ferroviaria más extensa, el Estado chino requiere revolucionar el concepto de transporte de alta velocidad con su nuevo tren Hyperloop. Con una ventaja sobre la mayoría de los otros países, China siempre ofrece nuevos récords de velocidad y comodidad con el objetivo de convertirse en un símbolo de la tecnología ferroviaria del futuro. Han habido muchos avances en los últimos meses, por eso hoy te invitamos a explorar cómo China intenta conquistar el mundo de los ferrocarriles con esta tecnología revolucionaria. Cuando pensamos en trenes de última tecnología, a menudo se nos viene a la mente el MacLev japonés, que puede alcanzar más de 600 kilómetros por hora. Este funciona gracias a la levitación magnética, que elimina el contacto entre las ruedas y los rieles, y hace que el tren sea más rápido. Pero ahora, todos los ojos están puestos en China y el desarrollo de su nuevo tren ultrarápido, el Hyperloop. ¿Pero qué es el Hyperloop? El objetivo es hacer circular cápsulas del tren de tubos al vacío. Esto permite reducir considerablemente la resistencia del aire y, por lo tanto, hacer que el tren sea más rápido. En lugar de simples ruedas sobre rieles, se puede usar la levitación magnética, pero también se pueden considerar otras tecnologías como cojines de aire o ruedas especiales. La propulsión, que generalmente se realiza mediante un campo magnético creado por motores de inducción lineal, ubicados a intervalos dentro de los trenes tubos. Diseñado para viajes de alta velocidad a largas distancias, el objetivo es reducir significativamente el tiempo de viaje entre sudiades. Se destaca especialmente como una alternativa ecológica al transporte aéreo. El objetivo es alcanzar velocidades superiores a mil kilómetros por hora. Sin embargo, este proyecto aún está principalmente en la etapa de investigación y desarrollo, ya que requiere un tubo al vacío para reducir la resistencia del aire. Lo que hace que la construcción de la infraestructura sea compleja y costosa. Pero como has entendido, China está encambiando el juego. La idea de un tren como Hyperloop se remonta al siglo XIX con la novela de Jules Verne, titulada La jornada de un periodista estadounidense de 2889. Pero fue el proyecto de Elon Musk anunciado en 2012 el que realmente inspiró a China. El empresario estadounidense explica que quiere mover cápsulas sobre cojines de aire en un tubo de baja presión. Ve su proyecto como un quinto medio de transporte después de un automóvil, el avión, el barco y el tren. Luego publica un libro en 57 páginas en los sitios web de Tesla y Space H17. Este contiene muchos diagramas y detalles técnicos especialmente sobre el diseño y funcionamiento de la infraestructura. Pero también sobre su modo de propulsión y alimentación de energía, su uso así como su costo e implementación. El empresario explicará más tarde que quiere seguir enfocado en Tesla y SpaceX, pero invita a las empresas interesadas a tomar el tema y desarrollarlo. De hecho, fomenta la producción participativa y nunca ha presentado una patente para el Hyperloop. El proyecto luego es probado por varias empresas en todo el mundo, pero rápidamente China toma la delantera. El país asiático incluso está superando el proyecto del empresario estadounidense. De hecho, mientras que en Estados Unidos el proyecto aún está en fase de prueba, China ya ha realizado primeros ensayos concluyentes según la China Aerospace Science and Industry Corporation. Así que el país ahora está invirtiendo masivamente en redes ferroviarias de alta velocidad y está construyendo el primer Hyperloop del mundo. China ya tiene la red de TGV más grande del mundo con 42.000 kilómetros de vías férreas que conectan el 80% de las ciudades chinas. Pero continúa invirtiendo en muchas tecnologías ferroviarias como trenes de hidrógeno y trenes de levitación magnética Maglev. Si China se interesa tanto en trenes de alta velocidad, es por supuesto por su papel como potencia mundial, pero también debido al tamaño del país. De hecho, el estado chino se extiende sobre 9.596 millones de kilómetros cuadrados con distancia de aproximadamente 5.500 kilómetros de norte a sur y 5.300 kilómetros de este a oeste. Para desarrollar el país es fundamental desarrollar los medios de transporte y reducir los tiempos de viaje. Por eso, aunque las líneas chinas estén diseñadas solo para alcanzar un máximo de 350 kilómetros por hora, China quiere aumentar la velocidad de 400 kilómetros por hora para 2025. El país tendría entonces los TGV más rápidos del mundo. Pero, como el Hyperloop, su objetivo es que para el 2035 la línea de Shanghái-Hanshu esté operativa ofreciendo un viaje a 15 minutos entre las dos ciudades. Los separan 186 kilómetros y actualmente se necesita una hora y media en tren para hacer el viaje. En el caso del Hyperloop chino, se utilizan imanes para propulsar los trenes cápsulas. Es la primera vez que China trabaja en un proyecto con un túnel bal vacío. Este, al eliminar la resistencia de fricción, permitirá una aceleración y desalestación controladas durante todo el proceso mediante el uso de propulsión electromagnética. China tendría entonces el tren más rápido del mundo, con un dispositivo a una velocidad dos veces mayor que la de dos trenes actuales. Además de esto, el estado chino ya posee una excelente línea de tren Maglev, especialmente entre el aeropuerto de Pudong y la estación de Longyang Road en Shanghái. La distancia de 30 kilómetros se recorre en menos de 7 minutos. Con este tren va de 30 a 430 kilómetros por hora. Sin embargo, este último puede alcanzar una velocidad de 600 kilómetros por hora y transportar de 2 a 10 vagones con 1.000 pasajeros cada uno. Es uno de los trenes más rápidos del mundo. El proyecto de Elon Musk y el desarrollo de Hyperloop chino inspiran y motivan a varios países a continuar sus investigaciones. No solo Estados Unidos, sino también en Dubái e incluso en Francia. De hecho, Francia y más específicamente la SNSF está interesada en el tren de levitación electromagnética que puede alcanzar los 500 kilómetros por hora. Se ha firmado un acuerdo con la empresa Polacanen Bobo. Esta empresa trabaja en una tecnología llamada Magrail, que se inspira en Hyperloop pero sin sus limitaciones, especialmente en términos de infraestructura. Porque como se mencionó anteriormente, su construcción es extremadamente compleja y costosa. Al igual que los Magrail, Magrail utiliza la levitación magnética y busca hacer desaparecer las ruedas de vagones y por lo tanto la fricción, reemplazándolas por el uso de fuerzas magnéticas. Lo que evita cualquier pérdida de energía. Sin embargo, la forma en que Nefomo integra la levitación magnética en su infraestructura y su funcionamiento son diferentes. Así que mientras que el Magrail está diseñado para altas velocidades y requiere una infraestructura especial, el Magrail se puede integrar a vías férreas existentes y a velocidades generalmente más bajas. Lo cual es muy interesante porque aunque los vagones deben modificarse, mantener la infraestructura existente ayuda a reducir los costos operativos. Desde 2020, la empresa polaca ya ha realizado una serie de pruebas, especialmente en modelos reducidos. Sin embargo, se ha construido recientemente la pista de prueba de Magrail más grande de Europa. Entonces, ¿qué nos depara en el futuro en términos de ferrocarriles en Francia en los próximos años? También están surgiendo otros proyectos en todo el mundo. La empresa estadounidense Virgin Hyperloop One, por ejemplo, está trabajando actualmente en dos proyectos. Una línea que conecta a Dubái y Abu Dhabi en 12 minutos y un proyecto en India que conecta las ciudades de Pion y Bombay. Desde China hasta Francia se puede ver que el Hyperloop tiene un futuro prometedor. El Estado chino en particular se ha demostrado una vez más en su ingenio tecnológico y su ambición de convertirse en un actor importante en el campo de los transportes. Al invertir masivamente en la investigación y desarrollo de esta tecnología revolucionaria, el país se ha destacado y su muestra en intención de redefinir la movilidad del futuro al convertirse en un líder mundial en velocidad, en innovación en el transporte. Gracias a estos trenes ultra rápidos, China ha establecido nuevos estándares para el sector ferroviario. El Hyperloop es algo que hay que estar de tantos, ya que tanto la investigación como las inversiones continuarán desarrollándose, como con muestra de la empresa polaca Nebomo con un proyecto Margell. Lo mismo ocurre en China donde los trenes chinos continúan evolucionando, empujando constantemente los límites de la velocidad y la eficiencia. Si te ha gustado este video no dudes en dejarnos un comentario. Y para ser notificado de nuestros próximos videos suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y sobre todo no olvides darnos un pequeño pulgar hacia arriba, nos sería realmente feliz. Hasta pronto para otro video en A-Tech.